Desde cenagosas alcantarillas hasta la monstruosa sala de máquinas. La fortaleza más reciente del Dr. Robotnik es una gigantesca máquina de jugar con bolas. ¿Soportará esta una invasión rotante de Sonic? Bote desde gigantescas aletas y silbantes salidas de vapor. Acelere a través de vertiginosas vueltas y elévese por rampas que desafían a la muerte. Bueno, pues hoy vamos a jugar Sonic Spinball. Sonic Spinball es un juego del 93 que ha salido para Mega Drive, para Master System y para Game Gear. Y hoy vamos a jugar la versión de Mega Drive y la de Master System. La de Game Gear no voy a grabarla porque es prácticamente lo mismo que la de Master System, solo que con la pantalla más estrechita. Y así vamos a ver un poco cómo es la versión de 16 bits a la versión de 8 bits. Yo creo que puede ser interesante. Así que, bueno... Vamos a jugar, ¿no? Muy bien, pues nosotros vamos a entrar en el Sega Mega Drive Classics, que es aquí donde están los de Mega Drive. Tenemos aquí el Sonic 1, el 2, el 3, en fin. Tenemos el Spinball, vamos a darle a jugar. ¡Hala! ¡Para adentro! Y ya está. Vale, pues vamos a echarle un ojo. ¡Sega! Que avión más raro tiene Tails, ¿no? Yo hace muchos años que no juego al Spinball. Me lo pasé una vez, solo. Ok. Sonic the Hedgehog Spinball. Ok. Pues venga, vámonos. ¡Oh, Dios mío! Toxic Caves. Es el primer nivel. Vale, hay que entrar aquí. ¡Poink! Pues nada, como veis es un Pinball y Sonic es la bola. Esto ya ha pasado años también posteriores en el DLC de Generations, sin ir más lejos. Y de hecho hay otro juego de Pinball llamado... ¡Wow! Vale. El Pinball Party este. ¡Ay! Esperad. Que tengo esto de rebobinar y no me hago con los controles todavía. Vale. Como en la época no existían los gatillos en el mando de Mega Drive, pues estaba, pues, básicamente jugar con... En fin. Con los botones. Y uno es izquierda, otro es derecha. Y yo, encima, soy disléxico. Imaginaos el percal. ¡Ah! Podemos ir controlando un poquito a Sonic, ¿vale? Si vamos girando. Y estos bichos no sé qué son. A mí me recuerdan a leones marinos, delfines, focas, no sé. De algún tipo de... De animal marino. ¡Uy! Vale. Ok. Vale. La cosa es conseguir la Chaos Emerald que tenemos ahí. ¿Vale? Hay varias Chaos Emerald recordemos, así que... Tenemos que estar un poco pendientes de dónde está cada una. No me acuerdo por dónde se abría ahora la compuerta. Hay una compuerta que hay que abrir. Vale, tenemos algo. Ok. Y esto abre... Bueno, drena el líquido que hay dentro. Y ahora, pues, en teoría, tenemos que intentar llegar hasta ella. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Puedo remar! ¡Venga, Sonic! ¡Rema! Arriba nos van poniendo un poquito, pues, lo que son las indicaciones que hay que ir haciendo. ¿Vale? Así que guay. Es como una pequeña guía. Ya os digo, este juego es bueno. Es un buen juego. Lo que pasa es que como un Sonic principal, pues, pues, no es. Es un spin-off. Pero está muy entretenido, la verdad. Para jugar a un pinball está muy guay. Además tiene un montón de fases y son muy complicadas algunas de ellas. O sea, te va a dar horas de entretenimiento. O te frustrarás, también es posible. Pero bueno, no pasa nada. ¡Aaah! Lo bueno de esto es que puede rebobinar en el Mega Drive Classics. Y podemos evitar que Sonic muera más veces. Que bastante tuvo en 2006. Vale, a ver. Estamos en otra sección. A ver dónde acabamos. ¡Ah! ¡No! Vale, izquierda o derecha. Vamos por aquí. ¡Yuhuu! ¡Vale, cuidado! ¡Aaah! Cuidado, cuidado. ¿Dónde estamos? Vale, ¿veis? Aquí se puede controlar un poquito más a Sonic. Podemos saltar. Incluso podemos hacer el spin-dash. ¡Yuhuu! Así que bueno. Ahí estamos. Vale, estamos avanzando. Aquí está la primera Chaos Emerald. ¡Yay! Hay que ir abriendo como vías de caminos y tal. Pero bueno. Ya hemos vuelto al principio, me parece. Creo que sí. Vale. Vale. Ahora tiramos de esto. Bien. Ya tenemos abierto el caminito. ¡Ok! ¡Perfecto! Vámonos. Arriba. Y ahora pues si nos metemos por acá. Caemos aquí. Y con esta cosa nos impulsaremos. Llego. ¡Ish! Casi. Ahora sí. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es ir por aquí. Volver a ir para la derecha. Y ahora en teoría podemos bajar hacia la siguiente Chaos Emerald. Que es pues por aquí. ¡Tachán! ¡Y ya estaría! Muy bien. Ahora falta pues buscar la General. La Emerald General está arriba del todo. Así que vamos a por ella. Y ya está. La Emerald ya es nuestra. Ok. Pues venga. Y aquí está nuestro amigo el Boss. Como veis ha cambiado la música. Sí, hay un Boss por cada nivel. Está bastante guay, ¿eh? Vale. A ver. Si puedo llegar hasta arriba. Que sería lo suyo. Vale. Ajá. Aquí. Hay que ir dándole así. Pero si nos colamos dentro. Ahora mismo. Pues parece ser que no puedo. Ah, mira. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Es donde le duele del todo. Así es más fácil matarlo, ¿vale? Ok. Ya le hemos quitado. Pues lo que es la cola del escorpión. Y ahora pues ir dándole. Es bastante fácil. Vale. A ver. Uy, uy, uy. Que me caigo. Son bastante creepy los Bosses de este juego, ¿eh? Ya os lo digo. Son muy raros. Vale. Pues ya estaría. Primer nivel completado. Que solo vamos a completar uno. Ya me entendéis. Pero bueno. Ok. Pues ya estaría. Montonaco de puntos que nos llevamos. Ok. Pues ala. Madre mía, cuántos puntos, ¿no? Ja, ja, ja. Muy bien. Y esta pues es un Bonus Stage. Que aquí, si os fijáis, está el Sonic de las series de los 90. Está Sally dentro de esos cacharros y tal. Están los personajes de Archie. De Archie. Ok. Vamos a ver si puedo abrir alguno. Vamos. Quiero salvar a mis amiguis. Toma, Robotnik. Bueno, he salvado a Flicky. Vamos mejorando. He salvado a Tails. Vamos. Ahí está Sally. Vamos. Ahí está. Todos rescatados, baby. Pues ya está. Ah, me falta una bola. ¿Y qué hago con esta? ¿Mato a Eggman o qué hago? Bueno. Pues vamos a por él. Toma. Ja, ja, ja. Pobrecillo. Muy bien. Pues bueno. Este es el Sonic de Mega Drive. El Spinball. Y ahora vamos a pasar a echar un ojo al de Master System. Bueno. Y aquí tenemos el de Master System. Vamos a darle a Start. A ver. ¿Cómo se juega esto? Bueno, tenemos aquí la intro. Que tiene intro. Y vemos a Sonic y a Tails. Que Sonic por algún motivo se agarra ahí en vez de ir arriba con Tails. Que podría, porque espacio hay. Pero bueno. Vamos a echar un ojo. Ya veis que, bueno. Pues 8 bits, ¿vale? Es muy distinto. Muy bien. A ver. Van llegando a la isla. Y doy por hecho que Sonic pues tirará hacia allí. Esto que es un volcán, ¿no? Creo que es. Los niveles son muy diferentes. Incluso la música. Así que veremos. A ver. Toxic Pools, ¿vale? Mientras que el otro era Toxic Caves. El otro es Toxic Pools. Que siniestra, ¿no? La imagen de Eggman. Vale. Pues aquí estamos. Ya veis la diferencia gráfica. Vale, a ver. Aquí hay dos paletas. Bien. Ah, ahí. 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 Vale. Por algún motivo todo el mundo me dice que este es el peor de todos. O sea, en plan. En cuanto a la versión de Megadrive que este es el peor. Y a ver, gráficamente seguramente. Y no tendrá tantos elementos. Pero bueno, veremos. De momento se me parece bastante. Siendo de 8 bits. ¿Vale? Uy, ahora hay rayas ahí. Porque ha salido un rayo, ¿verdad? Ah, sí. Hay rayos. Cuidado. Vale, subamos arriba. Y ahora a ver si tengo suerte. Y puedo colgarme de aquí. Vale, bien. Antes he pulsado algo que no me acuerdo que era. Estaba ahí en la esquina. Esto. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos drenado el líquido o qué hemos hecho? Creo que sí. Vale. Bueno, pues bien. ¿A dónde estoy yendo? Ay. Vale. Mira, aquí tenemos control sobre el Sonic. Vale. Tenemos el Spin Dice también. ¿Vale? You need to collect all the emeralds. Vale, vale. Disculpe usted. Ya me encargo yo de conseguir las emeralds. Venga, vamos por aquí. ¿A dónde lleva esto? Uy, mira. ¿Cómo se salta aquí? A ver. Ah, vale. Con este. Ok. Vale. ¿Dónde estamos yendo? Uh, cuidado. Uh. Menudo mareo. Vale. Ey. Tenemos una emeral. Bien. Chachi. Oye, pues me gusta. Está bastante bonito. Eh, puedo saltar con esto, ¿no? Dios mío, peazo. Salto, pego. Vale. Vamos a subir por esta fuente. Creo que se puede. Sí. Eso es. Y ahora vamos. A ver dónde acabamos. Creo que es el del principio. ¿Puede ser? Me parece. Si no es una mesa de pinball idéntica. No, no es la misma. Ok. Ah. Vale. Aquí estaba lo de antes. ¿Cómo era esto? ¿A qué le he dado yo? A este. Ahí estamos. Muy bien. Esto, en teoría, nos lleva a otra emeral. ¿Puede ser? Pues parece que no. Seguimos teniendo ese control mínimo de Sonic. Cuando queremos que caiga en ciertos sitios. Ah, mira. Pues ya tenemos destacados emeral. Ok. Tenemos la general. Faltará la otra, entonces. Para completar el nivel. Vale. Y aquí está la otra, ¿no? Ok. Congratulations. Ok. Tienes todas las emeral, creo. Así que nos toca irnos. Que creo que sé por dónde se sale. ¿Recordáis aquel cartel que nos ha salido? En plan de, oye, tienes que conseguir todas las emeral para pasar. Pues eso estaba... Vamos. Yo supongo que el boss está allí. Vale. Aquí está Eggman. Bueno, el robot de Eggman. Tiene su cara, así que... Tiene que ser de él. Vale. ¡Ah! Vale. Cuidado que nos matan los rayos. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Socorro! ¿A dónde voy? ¡Hala! ¿Te echa? ¡Qué fuerte! Pero podemos volver a entrar, ¿no? A ver. Sonic, tira para adentro, hijo. Venga. Ahí. ¡Maldito pajarraco! Venga, fuera. Chico, tengo que salvar el mundo. Venga. Otra vez para adentro. Oye, pues está guay. Es en plan de... Si la cagas, pues te vas para abajo y te toca volver a subir, majo. Está guay. Está gracioso. O sea, no te matan, ¿sabes? O sea, es distinto, pero... Oye, pues está muy bien esta versión, ¿eh? Me la esperaba peor, como da pinta la gente. Es bastante divertido, sí. No tiene ese mismo control y gráficos, pero tiene sus ideas propias y eso está guay. Vale, venga. ¿Ya está? Ok. Pues ala, parece que ya lo hemos conseguido. Muy bien. Ok, y aquí tenemos pues nuestra puntuación. ¿Habrá algún bonus stage o algo así? Vamos a mirar. Bonus. Sí, lo hay. Vale, a ver si sale igual de bien que antes. Uh, ¿dónde estoy? ¡Hala! Se controla mucho mejor la Sonic aquí. Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? ¿Son huevos o qué es eso? Tenemos un tiempo límite para... Vete tú a saber qué. Creo que la idea es reventar esas cosas, ¿no? Con el spin attack. Sí. Ah, nos dan cositas estos huevos. Vale. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Qué eres tú? ¿A dónde narices lleva esto? Ah, mira, es que aquí hay más huevos. Ya decía yo que teníamos demasiado tiempo. Quiero explorar qué hay más allá. Vamos a la derecha. Aquí tiene que haber algo más. Ah, mira, sí. O sea, que hay huevos por todos lados. A ver, no tienes que conseguirlos todos, ¿sabes? Pero, ok, está gracioso. Te van dando anillos y cosas. Y eso está bien. Esta es la más fácil. Porque está todo en línea recta. Y aún hay más, espérate. Creo que arriba... Sí, hay otro. Vale, vamos a subir. Vamos, Sonic. Ahí. Ahora, cuando caiga, mantenemos a la derecha y pum. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, es la salida, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues estos son los... Bueno, los Sonic Spinball que hay, quitando el de Game Gear, que es el mismo que este, pero con la pantalla más estrecha y enfocada. Pero bueno, está bien. Está bastante bien. Ahora tendríamos Lava Powerhouse. Bueno, pues un nivel de lava, ¿no? Sí, este se parece bastante al del... Al de Mega Drive, perdón. Ok, pues bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Y bueno, tal vez le dé algún día al Spinball en directo, si os parece bien. Seguramente al de Mega Drive, porque hace años que no me lo paso y le tengo más ganas. Pero este no está nada mal, está gracioso. O sea, para ser de la Master System, yo creo que le hace justicia al juego. Y no me parece tan malo, como dicen. Pero en fin, yo qué sé. Ay, así que bueno, chicos. Me gustaría que me dijeréis qué os ha parecido. Qué versión os gusta más. Probablemente la de Mega Drive, porque es la más potente. Pero bueno, decidme qué comparaciones os ha gustado y tal. Así que bueno, nos veremos en otro vídeo, ¿vale? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!